han llegado demasiados con muchas condiciones y muchas características pero que no han podido con esa camiseta que usted tiene puesta usted sabe de la responsabilidad que tiene sobre todo por la expectativa que ha generado en la hinchada Sí, buenos días yo sé la responsabilidad que recae sobre mí sé también que tengo las capacidades para hacerme dueño de esa responsabilidad y no, como te digo vengo a aportar, vengo a brindar el máximo de mis capacidades y así hacer más grande este club de lo que es y hacer más historia con él